antes saludamos de aquí de todo el equipo de drywall hogar especialistas y en este vídeo te vamos a mostrar un trabajo que estamos haciendo por los olivos por la primera de pro y pues acá nuestro cliente tenía en la parte de atrás de su departamento el espacio libre no el espacio que era para su terraza o tendedero y decidió utilizarlo para una habitación que necesitan un ambiente adicional una habitación como walking closet y vamos a hacer un recorrido rápido para que ustedes puedan ver cómo está quedando todavía falta lo que es demasiado demasiado pero por ejemplo en la parte del techo lo que hemos hecho es colocarle un este techo que siempre sabemos usar techo de fibra vegetal ecológico de 3 milímetros de espesor que es bastante resistente desde larga duración entonces acá vamos a ver está con todos sus tornillos de sus tornillos llevan una arandela para que no se filtre el agua tiene una pendiente si se fijan acá la pendiente no es muy pronunciada porque no teníamos mucho espacio ya ya que se podía tomar todo el primer piso es el primer piso del edificio pero no podemos tomar nada de área de espacio del segundo piso no pero aún así se le ha dado una una pendiente una caída delante tiene su canaleta y si podemos ver la canaleta es interna está sellado con un vinil al costado de la canaleta y esa canaleta tiene una pendiente por acá adelante y va por dentro de la pared el tubo de desagüe hacia acá hacia la lavandería ahí tenemos entonces ahí es el desfogue de agua el pasadizo es un pasadizo y acá tiene su espacio para lavandería entonces la mitad a ello ha echado con un techo de cielo raso y la otra mitad se va a colocar un techo de policarbonato por acá está el pasadizo y vamos a ingresar al ambiente a este cuarto no es de acuerdo que se está haciendo el techo ya está planchado interiormente tiene la fibra de vidrio si podemos fijarse la fibra de vidrio es la fibra de vidrio que se coloca en el techo y en las paredes para el sonido entonces acá no se ve muy bien pero vamos a prender la linterna esta es la habitación de adelante está para la mampara es el espacio para mampara y al fondo es el espacio para un walking closet todo este pasadizo se va a colocar un techo de sol y sombra o policarbonato se está por definirse todavía ahora se ha hecho este alero porque como les comenté hace un momento no teníamos espacio suficiente para la caída entonces la canaleta tenemos que hacerlo externamente y se ha recubierto con un alerito no que ha quedado presentable ha quedado bonito así que ese es el trabajo que estamos haciendo en unos tres días ya se está terminando todo se está maciando remaciando y va a quedar listo para pintar en la parte de la fachada estamos colocando una plancha negra es una plancha que resistente a la humedad trabajo mucho mejor pero en zonas poco lluviosos y este es el techo que le colocamos para las para las lluvias vamos a ver un lado y este es el otro lado así que amigos muchas gracias por vernos si están pensando hacer un proyecto de este tipo un departamento un duplex un cuarto un techo solo envíanos un mensaje y acá vamos a estar para ayudarles